¡Suscríbete al canal! El sitio arqueológico de Tiahuanacu es un centro histórico único en el mundo, no sólo que es patrimonio cultural de los bolivianos y las bolivianas, sino que desde el 2000 es declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En el marco de la revolución cultural liderizada por nuestro hermano presidente Evo Morales Aima, es que se crea este centro de investigaciones arqueológicas, antropológicas y de administración. Desde aquí quiero agradecer a nuestro presidente porque con su firma sellará este decreto supremo para salvaguardar y promocionar el sitio arqueológico de Tiahuanacu. Y como decíamos anteriormente, hoy es un día de fiesta para celebrar uno de los patrimonios culturales más importantes de nuestro país y de nuestras culturas vivas. Es así que vamos a estar coordinando para que podamos establecer una nueva fecha y celebrar la firma de este decreto supremo que viabilizará el desarrollo y además el funcionamiento de este sitio tan importante para el país y para el mundo. En el marco del programa Bolivia Cambia, Llevo Cumple, queremos hacer la entrega del cheque del primer desembolso en bolivianos que dará la posibilidad de que se construya la cancha con el césped sintético. Este es un proyecto que ha sido gestionado desde el año pasado y por supuesto es un monto a financiar de un millón quinientos ochenta y siete mil ochocientos setenta y siete que será destinado a la construcción de la cancha y el césped sintético de Tiahuanacu. ¡Compadre! 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 ¡Compadre!